Una lágrima de fe sobre tu piel Olvidé la grieta que fue arrojado Pero ese instinto tan digno de tu ser Me obligó a soltarte Tú ciertamente Mi dolor no te hace feliz Mi dolor no te hace feliz Mi amor Mi dolor no te hace feliz Toda esta noche lo cortaste ver en mí Lo que nadie ha muerto en la intimidad Pero esa boca Mi dolor no te hace feliz 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 Gracias por ver el video.